¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero y se encuentren bien. En esta ocasión les traigo un vídeo de cómo hacer un beat de funk. Este funk va a ser el que se parece más al trap. Ya ven que se ha puesto de moda el funk que se parece más con Malhouse, pero a lo mejor eso es para otro vídeo. Así que vamos a comenzar. Lo primero que hice fue elegir un sample de música antigua. Ya ven que el funk de los primeritos orígenes son samples, entonces elegí este porque me gustó cómo escuchaba el sintetizador. Vamos a escucharlo bien. Ahí se escucha un poquito bajito. Vamos a subirle el volumen. Aquí ya lo mandé un canal. Lo que hice fue bajarle menos 200 semitonos para que quede un poquito más oscuro. Y elegí esta capela que me gustó. Bien, igual ya lo mandé un canal. Entonces bien, vamos a comenzar. Recuerden que ustedes pueden comenzar con los hi-hats, los claps y todo eso. Entonces háganlo como ustedes quieran. Yo lo voy a hacer así porque me surgió la idea de primero así. Así que lo primero que voy a hacer es ecualizar este sample. Vamos a irlo escuchando. Tiene pues bastante grave, no tanto, pero hay que quitarlo porque va a llevar ahorita el 808. Entonces lo que va a hacer, va a ser cortarlo. Yo creo que con... así. Recuerden no pasarse para no quitarle tanto sonido. Yo creo que por ahí está bien. Ahí está más o menos entre low mid y el bass. Y lo que vamos a hacer ahora es quitar unas resonancias que no me gustan. Por ejemplo. Por aquí. Aquí no me gusta. Entonces vamos a hacer una campana. Y la vamos a bajar. Recuerden no cortarle demasiado. Ahí está bien. A ver, vamos a buscar más. Algo que no me guste. Ahí casi no me gusta, pero tampoco escucha tan tan mal. Entonces no va a ser demasiado. Recuerden que para cada sonido siempre va a ser diferente. A ver. De aquí me gusta bastante. Y... Igual, de aquí me gusta bastante. Como se va a escuchar. Y ahora lo que voy a hacer es un poquito de reverb. Así me gusta. Creo que ahí está bien. Ya veremos si en la marcha le agregamos más. Ahora vamos con el acapella. Bien. Acapella ya le había puesto un ecualizador. Lo que hice fue quitar lo grave. Entonces... Yo creo que lo que voy a hacer es quitarle un poquito de... Perdón, de agudos. Creo que puede escuchar bien una resonancia que no me guste. Creo que está bien, ¿eh? A lo mejor a ustedes les gusta otro tipo de sonido, pero creo que para mí me va a servir como está. Un poquito. No demasiado. A ver. Vamos a escucharlo en conjunto. Creo que está bien. Bien, eso es lo principal. Entonces, lo que seguiría... Yo seguiría con los hi-hats. Nada más para darme una noción de lo que se va a escuchar el beat. Así que, pues vamos a darle. Vamos a probar con este. Ahorita no vamos a enfocarnos tanto en los hi-hats. Nada más vamos a darle un poquito de estructura. Vamos a ponerlo. Bien. Bien. Recuerden que ahorita vamos a armar un poquito nada más la estructura. Ahorita le vamos a dar más juegos. Ya sea con el hi-hats, el snare y el show... Perdón. 808. ¿Qué será bueno? A ver, vamos primero con el snare. Ya puede ser un snare o un clap. Lo que ustedes quieran. Este me gusta. Se escucha muy funk. Entonces, vamos. De mientras, vamos a ponerlo así. Vamos a escucharlo. Bien, se escucha bien. Vamos a agregarle aquí yo creo que los perks. Sí. Este lo pueden poner al principio. Oye, es en el clap, como ustedes quieran. Esto vamos a agregarle un poquito más. Este es un sonido que escuchaba más que nada en el funk del más antiguo. Yo creo que este, como campanas navideñas, ¿no? No sé si ustedes lo llegaron a escuchar. Yo creo que lo voy a poner. Le va a quedar un toque muy funky. A ver, vamos a ponerlo hasta acá. Vamos a ver si escucha bien así. O lo recortamos. Cuando escuche así doble, lo que tienen que hacer es abrir el sample y quitarle en use loop points, porque si no se van a ir sumando los sonidos. Miren, ahora ya no vamos a tener ese problema. Ahora, yo creo que se haría hacer lo del bajo. Vamos a ver cuál me gusta. Bien, amigos. Yo creo que voy a usar este. Creo que va bien. Bien, vamos a hacer la progresión del bajo, por así decirlo. Nada más vamos a activar el sample y vamos al piano roll. Lo que vamos a hacer es subirle el sonido y vamos a buscarlo por aquí. Recuerde, yo lo que hago es subirlo hasta C8, por así decirlo, para escuchar mejor el sonido. A ver, C9. Bien, amigos. ¿Cómo escucha? Lo que tenemos que hacer es arreglar esto. Vamos a abrir el sample y vamos a arreglarlo para que se corte la cola del 808. Entonces va a sonar así. La progresión es súper, súper simple. Y ahorita vamos a hacer otra progresión de 808 más que nada para darle más juego y se va a escuchar mucho, mucho mejor. Ahorita lo vamos a hacer. Esto nada más es como la base para escucharlo. A ver. Lo que falta es un poderoso kick. Escuchemos. Bien, a ver, vamos a intentar con este. Ahorita lo que vamos a hacer es un sidechain para que no se pelee el kick con el bajo. Así que, a ver. Lo que podemos hacer es copiar esto. Control C. Nos venimos al bajo y lo pegamos. Bien, miren. Podemos escuchar que el kick y el bajo se están peleando. Así que lo que vamos a hacer es enviarle un canal. Control L. Yo lo que hago es selecciono. Y luego Control L. O pueden abrir el sample y le dan en track y en automático. Vamos a bajar un poquito. Y lo que hago es darle click aquí. Le bajo toda esta parilla. Abro un frutilimiter. Y vamos a darle en componente. Luego le damos click derecho en savechain y pues el nombre del bajo. Y ya lo vamos ajustando hasta donde nos guste. Porque miren, no puede ser todo porque se come todo el bajo, el kick. Entonces vamos a verlo un poquito. Yo creo que está bien, ¿no? Ya después lo pueden modificar si no les gusta. Y también lo que me gusta hacer es poner el kick. Que se, pues, tenga bien, tenga el savechain acá. Escucha más fuerte, pero ya veremos si lo subimos todo o no. Entonces así es como se va escuchando el beat. Todavía le falta mezcla para que escuche mejor. Y ahorita vamos a ir ecualizando todos los sonidos. Ya está casi hecho el beat. Realmente es algo sencillo. Pero lo que no me gusta es el hi-hat. Está súper sencillo. Lo que pueden hacer es ustedes jugar ahí con los hi-hats hasta que escuchen algo. O pueden usar algunos patrones que algunos, no sé, librerías ya tengan. Miren, déjenles enseño. Esto más que nada para aumentar la creatividad. Porque, por ejemplo, cuando ya llevas mucho tiempo haciendo beats, como que ya te empieza a aburrir a hacer siempre esto de los hi-hats. Entonces lo que pueden hacer es usar un midi kit, ¿no? Ahora vamos a escuchar cono de hi-hats. Y cuando nos guste algo, lo dejamos y lo modificamos. ¿Ya escucharon? Esto le da un nuevo look. Es como para un break, podría ser. Pero, a ver. Creo que todos son así entre sí y ellos, al parecer. Esto es más como algo tipo Pyrex. A ver, me gustó el 0.5. Ahorita lo buscamos. Este tiene más juego. Pero, no sé, como que se come el beat. No sé, dejemos el 0.5 y vamos jugando con él. A ver. A ver. Me gustaría. A ver. Miren, lo que pueden hacer es lograr un efecto muy chulo haciendo esto, miren. Nada más jugando con el sonido. Miren. Se escucha diferente, pero si lo hacemos inverso, también se escucha muy bien. Bueno, no he escuchado tanto, pero ustedes ya tienen la idea. Aquí yo creo que un tresillo quedaría bien. A ver, este. Sí. Lo voy a dejar. Aquí lo voy a copiar. Uno arriba. Y me gustaría también agregarlo. Perdón, me equivoqué. Agregarlo más adelante. Lo que también pueden hacer es jugar con el hi-hat, cortándolo. Si lo dejan así y luego vienen acá. Y lo modifican. Miren, se va a escuchar muy, muy diferente. Obviamente porque le estamos recortando sonido, por así decirlo, ¿no? La cola. Entonces, a ver. Estamos en el hi-hat. Miren, esto se va a escuchar diferente. Escucha como más eco. A ver, pues realmente me gustó. No hay que modificarle tanto. Lo que sí es, ahora vamos a hacerlo. Bueno, vamos a entrar a la parte de la ecualización. Vamos a mandar todo de una vez. Bien, lo vamos a bajar. Yo lo que les recomiendo es que todos los sonidos se fijen en el volumen del máster y traten que esté por debajo de los 15 o 12. Ya para después agregarle sonido y un poquito de mezcla y de masterización. Ya al resultado final. Lo que me gusta hacerle es abrir un ecualizador y lo que vamos a hacer es igual cortarle un poquito los bajos. No demasiado porque igual se le quita mucho, mucho el cuerpo. Miren, no puede ser demasiado. Yo creo que no sea tanto. Por ahí está bien, se escucha más limpio. Y lo que pueden hacer es subirle un poquito de aquí. Creo que ahí está bien. Se escucha un poco menos potente pero más agudo. Me gusta. Lo que también pueden hacerle es agregarle el Bluff Overdrive para que escuche más potente. Pero no demasiado, tampoco se exceda. Lo que podemos agregar es un poquito de Reverb. Me gusta. A ver. Ahí está bien. Se escucha muy fuerte. Y me gusta agregar el Effectrix. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con el Effectrix se escucha... Bueno, se logran cosas muy, muy buenas. Miren, lo vamos a poner yo creo que aquí. Uno de ocho. A mí me gusta... En el X-Loop. En la parte de Down Slapper. Miren. O escuchen más bien, miren. Bueno, aquí no se apreció bien. Vamos a jugar un poquito más con el Reverse. Aquí lo que tienen que hacer es estar jugando más que nada. Hasta que encuentren algo que les agrade. Aquí lo voy a bajar al Master Mix. Y voy a estar jugando. Y ahorita nos vemos. Bien amigos, realmente no le agregué demasiado. Me gustó como escuchó. A lo mejor un poquito de Chorus aquí. Y el Phaser. Más que nada para agregarle un poco más de dinamismo. Bien, el Snare. Creo que podemos jugar un poquito más. Bien amigos. Así tenemos los Drums. Yo sé que a muchos les gusta agregar los Drums en el mismo canal. Pero a mí realmente no. Porque uno escucha más fuertes que otro. Y me gusta darle un sonido diferente con la ecualización. Así que vamos a comenzar yo creo que con el Snare. Vamos a escucharlo. Este no es. Bien. Tampoco demasiado. Por ejemplo, en este no lo podemos quitar demasiados graves. Yo creo que está bien. Vamos a escuchar algo que nos guste. Ahí me gusta. Y. ¿Qué más podemos hacer? Un poquito de. Iron Fruity Multiband Compressor. Me gusta este preset. Me gusta este preset de 2.4. Lo hace escuchar un poquito más limpio. A lo mejor no es buena idea en el funk. Pero me gusta más así. Por ejemplo, que escucha muy fuerte. En este a lo mejor. Escucha bien. A mi parecer. Un poquito de. De reverb queda bien. Este por ejemplo. Le podemos subir el volumen más adelante. Al igual que el kick. Lo que me llama la atención. Es este sonidito. Lo que va a hacer es primero agregarle un poco de saturación. Ahí está. Y. Reverb. Me gusta, me gusta. A lo mejor le podemos agregar un delay. A ver. Vamos a escuchar. Ruty Delay 3. No me gusta. A ver. Twist. 3. Escucha bien. El tono. Me gusta que escuche más. Así. Y que no tenga demasiado. Lo que podemos hacer. Es darle en Delay Model. En Ping Pong. Y luego el paneo. A un lado. Para que escuche de los dos lados. Sí. Creo que le da un buen efecto. Y luego estos. Creo que saturan demasiado. Lo que podemos hacer. Es darle un poco de juego. Igual no tiene que ser así tan lineal. Me refiero a que. Unos. Miren. A lo mejor no tiene que ser. Pues así el sonido. De cuatro cuartos. Por así decirlo. A lo mejor ustedes pueden jugar. Igual con el tono. Pero creo que. Para fines prácticos. Queda muy muy bien así. Bien amigos. Ahorita que estaba haciendo la estructura. Me gustó. Me gustó. Pero creo que podemos hacerlo un poquito mejor. Vamos a jugar con el bajo. Miren. Lo que vamos a hacer es usar. La estructura principal. Vamos a darle en make unique. Y una vez que lo tengamos en make unique. Pues tenemos una nueva progresión. Para modificar. Lo que voy a hacer. Es jugar. Vamos a darle desde el principio. Más que nada. Vamos a recortar. Miren. Lo que vamos a hacer. Es recortar justo cuando. Empieza el snare. O igual vamos a subirlo. Para subirlo es con el control. Y las flechitas del teclado. Vamos a subirlo para escuchar mejor. Pues el sonido. Porque ya ven que en el bajo. Es un poco ilegible para el oído. Entonces. Creo que sí se va a escuchar mejor. Vamos a activar los drums. Aquí vamos a recortarle. Se va a escuchar bien. Yo creo que ahí está bien. Y aquí hay un efecto que me gusta darle. Vamos a ponerlo por acá. Lo que vamos a hacer es repetirlo. Después de repetirlo. Vamos a jugar con el volumen. Para que escuche como estuviera en reversa. Igual aquí lo que podemos hacer es recortar. La idea es que escuche bastante diferente. Creo que está bien. Igual aquí un poquito. Lo que podemos hacer es agregar un poquito de notas. Incluso podemos hacer un slide por aquí. Vamos a ver si me sale. Lo que pueden hacer también es. Ecualizar un poquito el bajo. Vamos a darle. Realmente me escucha. Me gusta como escucha. Pero. También lo que se puede hacer. Es recortarle un poco los agudos. Porque miren. Realmente no escucha nada. Entonces lo que va a hacer. Vas a recortarlo. Ahí está bien. Yo creo que un poquito así. Hay mucho. Mucha resonancia. Ahí está bien. Y podemos agregarle un poquito de saturación. Aquí yo creo que está bastante bien. Tampoco quiero demasiado. Igual con el cake se puede. Pero creo que el cake se escucha bastante bien. Si se escucha bastante bien. Me gusta. Igual le pueden quitar un poquito de. De los agudos. Porque si tiene algunos. Miren. Pero creo que está bien. Incluso lo podemos quitar. No es que nada. Por temas de mezcla. Para que se escuche un poquito mejor. Y. Creo que aquí un boost. Quedaría bien. Pero tampoco es necesario. La verdad. Bien amigos. Este es mi primer. Pues video. Así un poquito más oficial. Más educativo. Entonces espero que les guste. Me disculpen un poquito. Si digo demasiadas incoherencias. Pero pues es la primera vez. Así oficialmente. Bien amigos. Ahora si ya está la estructura final. Realmente no fue demasiado. Como podemos ver. Pero pues así es como se hace. Lo que hice fue. Agregar. Pues en el master. El maximus. Puse el preset de. Clean. Master. RMS. Lo que pueden hacer. Es jugar un poquito. Con esta pereya. Para subirle el volumen. Ahí esténle. Calculando. O escuchando. Más que nada. Porque el sonido. Del bajo. Se les puede saturar. Y luego agregué. El frequency splitter. Y le puse el preset. El set de master. En curro. Curro perdón. O la curva de masterización. Y aquí pueden jugar con los valores. Creo que está bien. Yo creo que lo vas a ver un poquito más. En los agudos. Y el fruit is of clipper. Pues al final. Más que nada. Para. Cuando esté. Cuando esté trabajando aquí. Con esto. Para que los sonidos. Pues no superen. Los 0 decibeles. Y pues empiece a dañar tus audífonos. Tus monitores. Y pues más que nada. No se sature. ¿No? Entonces. Eso sería todo amigos. Espero que les guste. Y nos vemos en otro video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!